Esteban, ¿ya viste el TikTok? Hay un video que me están hateando. Las primeras que empezaron a usar las extensiones fueron Jennifer Lopez o así, todas estas artistas. Y les ponían pelo de animal. La industria de las pestañas cambió hace años. Hay fibras que son de buena calidad y hay fibras que son de mala calidad. O sea, les pasas el dedo y se escucha. No quería hacer esto, pero me veo obligada. A mí me dan como risa esos videos estos que veo de... Ay, mi experiencia con las pestañas fatal, se me cayeron. Yo creo que la gente que ha tenido una mala experiencia realmente es porque... O han ido con una chica que no sabe mucho. A lo mejor compran cualquier cosa que ven que... Ah, mira, aquí en Facebook están anunciando un blister por 50 pesos. Entonces, ¿qué confianza te da que te estén aplicando eso? O sea, a mí no me daría confusa, no. Hola a todos y a todas. Hola. Bueno, pues, hola. Bienvenidos a mi canal. Zabar ya viste el TikTok. Hay un video que me están hateando. O sea, lo subí hace ya semanas, empecé a comentar y un montón de chicas de que te ven horribles, ve con una profesional, ahí usa crítica, no me hace que porque son pestañas de mink y no sé qué, pero muchas chicas que no saben empiezan obviamente a fitear y a decir como que malos comentarios uno sobre las extensiones, pero ya salieron las defensoras y ahí hay como toda una discusión. Entonces, pues bueno, digo, yo ahora estoy creando contenido en TikTok, así videos súper cortitos, de hecho aquí ya tengo 12 borradores para publicar, pero si estoy creando contenido de esto, pues para que más gente las conozca y también Hermo está haciendo, mira, enseñarle. Yo, este video volví a este, 3,4 millones y solo es esta tontería. Yo no sé cómo le hace, o sea, cerebro. Es como, no sé, hacer cosas que llamen la atención y luego que llamen el resultado, los deje con intriga un poco. Si haces que se comparta, que se vea varias veces, que comenten o que hagan algo, se viraliza. Entonces tienes que provocar algo. Y nada, pues este también, tuvo medio millón. Y también el de 8. Este es el de 8. El de 8 fue genial. Si haces laminación, que hagan videos de laminación porque llaman muchísimo la atención. Todo esto, ves, aquí tampoco muestro el resultado. Es un bucle. Entonces lo ven, lo han visto un montón de veces. Preguntan por los productos también, mira, ¿se maltrata las pestañas si me lo hago? ¿Dónde se encuentra su sucursal? Muchas comentan, ah, eso es un rizada, eso es un maltrata las pestañas. No, es totalmente diferente. Aunque sea hate, le comentas. No, es laminación, esto lo aporta, ¿no? Le dan una cara sonriente y la mamá por culo. Sí, sí, la verdad que a mí cuando me empezaron a comentar de, sí, se te van a caer tus pestañas y yo, no, porque hay un ciclo de crecimiento. O sea, yo explicándoles bien, ¿no? O sea, con toda la educación. Si ellas quieren seguir pensando eso, pues bueno, ya será de ellas, ¿no? Pero al menos, o sea, con todo este contenido, pues vas informando a los clientes sobre de qué se trata, no sé qué. Al menos ya les introduces la espinita. Hola. Bueno, pues, bueno, vamos en camino a la bodega. Porque, bueno, ahorita apenas nos cambiamos. Bueno, voy a ir a ver qué onda. Pero, bueno, también lo que les estaba diciendo de TikTok, no es la única vez que me han hateado. A veces en los, en la public, que ponemos así de Beauty Lash, me han hateado de que mi boca, el pelo, las pestañas, de que ya necesito retoque y así. O sea, cuando tú empiezas a hacer contenido en las redes sociales, cuando empiezas a poner tu cara, pues vas a estar expuesta o expuesto a que te critiquen, a que se metan contigo personalmente. Pero, bueno, no sé. Hay un Dios. No, pero es que, de verdad, o sea, se me hace muy de mala educación, ¿sabes? O sea, de gente sin educación, pienso yo. Entonces, pues mi mentor en todo esto ha sido Ermo, porque yo antes no quería salir. O sea, yo me negaba así. Ermo siempre me decía, no, Lau, tienes que salir, tienes que dar tu opinión, tienes que... así, ¿no? Y yo, Ermo, no. O sea, yo no, porque no me gusta, porque no sé qué, porque así. O sea, como que no quería sentirme expuesta. Pero después ya lo empecé a hacer, obviamente, en los primeros videos que salgo. O sea, hablo fatal. Pero luego ya es algo que tú tienes que ir practicando poco a poco, que tienes que ir soltándote un poquito. Y luego ya se te da natural. ¡Uy! ¡Tan bonito! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ya yo! ¿Por qué no es así? Porque es un chingo de calor. No más costa el clima. No hay presupuestos. ¿Qué onda, Leo? Esta es la bodega de Beauty Lash. Está todavía en versión beta. Entonces, ahorita todavía tenemos un montón de cosas en cajas y ahí acomodando las cosas como se puede. Pero bueno, así son los cambios. Ahora les voy a quitar muchos mitos de... ¡Ay! De mink y 3x3 y así ya no se gusta. La industria de las pestañas cambió hace años. O sea, esta industria lleva 10 años o más. Entonces, obviamente, ya cambiaron un montón de materiales. Las fibras con las que están hechas las extensiones. Esta es una cajita de las flat, que son una de nuestras extensiones más vendidas. El material con el que están hechas las extensiones se llama PBT, que es una fibra sintética. Cuando empezaron las extensiones de pestañas, las primeras que empezaron a usar las extensiones de mink, fueron, por ejemplo, Jennifer Lopez o así, todas estas artistas. Y les ponían pelo de animal. ¿Qué pasa con el pelo natural? Pues, obviamente, va perdiendo curvatura. O sea, es como cuando tú te planchas el pelo, te lo rizas, te metes a bañar y ya. Obviamente, se te baja el rizo, ¿no? Esta industria se empieza a modernizar, empiezan a salir nuevos materiales, empiezan a ver que se pueden hacer de otros tipos de materiales y empieza todo esto del PBT. Claro que si tú comparas, hay fibras que son de buena calidad y hay fibras que son de mala calidad. O sea, les pasas el dedo y se escucha así de que horrible. No quería hacer esto, pero me veo obligada. Vamos a ser bastante justos. Estos son unos puntos 15 en C. Imagínate tener esto en tu estudio a esto. A ver. Imagínate traer algo en los ojos que luego tú salgas o que te vayas a la playa, por ejemplo. Toda guapa, regia, hermosa y de repente tus pestañas se empiezan a quemar. ¡Qué vergüenza! Porque son fibras que no son profesionales, que no están tratadas a temperaturas que vaya que el material es chas. Hablemoslo así sinceramente. Y así, o sea, cada uno de los productos los pruebo un montón. O sea, incluso ahora, esto es como una noticia que todavía no quería decir, pero estoy también cambiando el diseño de las pinzas. Que por eso también no hubo pinzas en un montón de tiempo porque estaba con todo este cambio. diseñando como nuevas, no, es un nuevo material. Y cada vez que, o sea, yo me tengo que informar en todo esto. ¿Cómo debe ser un buen champú de pestañas? ¿Cómo debe ser una buena pinza? O sea, ¿qué material, qué distintos materiales hay, qué distintos metales hay? Y el por qué si tienen que hacer las pinzas así. Bueno, como conclusión. ¡Chacho! Es que mira. Bueno, como conclusión. No tengan miedo de, o las chicas que se quieren poner pestañas, no tengan miedo. Ya los materiales han cambiado un montón. De que, ¡ay! Es que una vez me pusieron y me pica como un chile. Ya no pica. Ya no se ponen los grupitos de 3x3. Es otro material. Se pone una extensión por una pestaña natural. Y a todas las lechistas que ven este canal, pues, inviertan su tiempo en hacer contenido educando a los clientes para... Porque a veces por esos malos comentarios, esos videos que a veces la gente publica de ¡Ay! Mi experiencia fatal, no sé qué, se te caen. O sea, por eso también se crea mala fama de las extensiones de pestañas. Entonces, yo creo que es como una labor de todos que sepan que que si se lavan las pestañas a diario, les van a durar más. Que no pasa nada si se mojan las pestañas, porque el adhesivo es profesional. Que no pasa nada si tú te vas a la playa. Que la aplicación no duele, no pica. Entonces, igual si tienen cualquier duda, de verdad, nos pueden contactar. Bien, ¿y tú? Al fin te conozco ya de que en persona. Porque, literal, cuando yo empecé, pues empecé de cero. Entonces, creo que lo que voy a hacer es aguantar. Cuando empezamos, empezamos con una estrategia súper chiquita. La próxima semana arrancamos con cursos presenciales. Va a hacer el lanzamiento también de los cursos en línea. Entonces, ya como que estamos... Hola. Bueno, pues a todos y a todas los que nos están preguntando por los cursos en línea, les tengo una sorpresa que les va a encantar. Ya abrimos una lista de espera.